El entrenamiento funcional no es treparte a una pelota, agarrar una barra, hacer sentadilla y dar 20 marometas. A menos que quieras entrenar para trabajar en el circo. Entonces, ¿qué es el entrenamiento funcional? Muchos de los autores en cuanto a entrenamiento funcional lo pueden definir de diferentes maneras porque hay quienes hablan de que debe de ser funcional para la vida y hay otros que se oponen porque ya no sabemos en la actualidad con el cambio tecnológico qué es funcional para la vida. Eso no me lo esperaba. Vamos a partir desde el punto de que el entrenamiento funcional no es una nueva técnica ni tampoco es el entrenamiento del año ni del milenio porque se está vendiendo como mercadotecnia y se está diciendo que es la nueva forma de entrenar pero no es así porque no es una nueva forma de entrenar es un entrenamiento que lleva existiendo muchísimos años y que se ha estudiado por muchísimo tiempo y que se establecieron las pautas para que se pueda decir que es un entrenamiento funcional así como los HIITS de intensidad que son entrenamientos de alta intensidad que lo único que buscan es llevar tu tasa metabólica al límite y poder generar un cambio fisiológico y un cambio de tu frecuencia cardíaca junto con tu frecuencia respiratoria para poder ofrecer un cambio a nivel a largo plazo pues es igual el entrenamiento funcional no es nuevo y es algo que se debe de entrenar de la forma correcta. En todos los gimnasios o en la mayoría de los gimnasios que te prometen un entrenamiento funcional lo único que les interesa es ponerte entrenamientos complicados que van a ser difíciles en su ejecución y que a lo largo del tiempo lo único que te van a provocar es un desgaste físico porque no van a lograr el objetivo de cualquier entrenamiento que es una adaptabilidad a un ejercicio para generar un progreso. Esos bastardos me mintieron Tomemos unos puntos clave para que nosotros podamos entender y diseñar nuestros propios programas de entrenamiento funcional El cuerpo lo tenemos que dividir en tres planos anatómicos El primero va a ser un plano coronal que me va a dividir una parte anterior y una parte posterior de mi cuerpo Después tenemos el plano sagital el cual va a dividir a mi parte derecha de mi parte izquierda Y por último tengo un plano transversal que va a dividir a mi parte superior de mi parte inferior Si nosotros tomamos estos elementos entonces sabemos que podemos hacer un movimiento hacia el frente hacia atrás, hacia mi lado derecho, hacia mi lado izquierdo y que incluso me puedo rotar sobre mi propio cuerpo Estos son los elementos básicos que debe de tener un entrenamiento para que se llame funcional Debe de seguir nuestros planos y nuestros ejes corporales y anatómicos Entonces, si nosotros ya entendimos cómo debe de ir nuestro entrenamiento funcional podemos empezar a diseñar programas de entrenamiento que se enfoquen a realizar estos movimientos Ojo, existen muchas variantes de este entrenamiento Porque después de que sea un entrenamiento funcional puede pasar a ser un entrenamiento específico de transferencia ¿Qué quiere decir esto? Que mi entrenamiento funcional lo voy a ejecutar de tal manera que me va a ayudar a adquirir ciertas habilidades Para transferirlas al deporte de mi agrado o al deporte que yo estoy practicando Sea cual sea El entrenamiento funcional también puede ser un entrenamiento con pesas Y ese es el gran error que muchos cometen Porque piensan que por ser funcional debe de ser con tu propio peso corporal O debe de ser con aditamentos raros O debe de ser con cualquier otra cosa que no sea en un gimnasio Y eso es totalmente erróneo Porque si sabemos nuestros ejes agitales y nuestros planos corporales Entonces podemos diseñar un programa de gimnasio que sea funcional Y esto va a ser recomendado para diferentes personas Nuevamente va a depender de la especialización que busques O si solamente estás buscando que te ayude a mejorar tus habilidades psicomotrices O tus habilidades para un entrenamiento deportivo Nosotros tenemos habilidades muy básicas como saltar, correr, empujar o jalar Que vamos perdiendo con los diferentes tipos de entrenamiento que realizamos Entonces si tú metes un programa de entrenamiento funcional Significa que te va a ayudar a mejorar estos empujes Que te va a ayudar a mejorar estos jales Que te va a ayudar a presionar Que te va a ayudar a incluso mover ciertos objetos de nuestra vida cotidiana Vamos a poner un ejemplo claro Si tú quieres hacer un entrenamiento funcional bajo los tres ejes de movimiento que nosotros tenemos Entonces podemos hacer un ejercicio que me permita desplazarme de forma recta y hacia el frente Y que incluso me permita desplazarme de reversa y hacia atrás Eso sería un ejemplo de entrenamiento sobre un plano sagital Ahora, en un plano coronal necesariamente tengo que desplazarme Ya sea hacia izquierda o hacia derecha Y en mi plano transversal necesariamente tiene que haber una rotación Después de esto nosotros vamos a poder involucrar el miembro superior derecho El miembro superior izquierdo Miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo Entonces vamos a quitarnos esa máscara de la cabeza El entrenamiento funcional no es hacer marometas y piruetas El entrenamiento funcional debe de ayudarte a mejorar tus habilidades físicas Incluso puede ayudarte a desarrollar mejores habilidades en tu entrenamiento deportivo Si quieres saber cómo realizar un correcto entrenamiento deportivo Con un correcto entrenamiento funcional Ven aquí a Team Bunker Nosotros te vamos a diseñar tu programa personalizado Y te vamos a enseñar lo que es un verdadero entrenamiento funcional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!